El Gatito Coté presenta Y también mis pies Lavo mis axilas Se siente tan bien Lleno de burbujas Todo el baño está De la agüita no me quiero ir Jamás Para mi cabello Algo especial Un shampoo rosita Vamos a usar Huele delicioso Y me va a ayudar A que mi cabello Se ve muy genial Con una toalla Me voy a secar Mami me envuelve Y frota sin cesar No veo la hora De aquí regresar Porque en la bañera A mí me encanta estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!